en contacto con Bueno, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al diputado local David Velasco Chedragui. ¿Cómo estás, David? Buena tarde. Muy bien, buenas tardes, gusto saludarte. Oye, este, han, los diversos diputados, los legisladores, van a presentar esta propuesta de disponer para los discapacitados del 10% de los fondos de fomento económico para el desarrollo de actividades productivas. Platícanos en qué consiste esta iniciativa, esta propuesta y cuántos, cuántas personas enfrentan un problema de discapacidad en el estado de Veracruz. Sí, cómo no. Presentó una iniciativa para que efectivamente en la Secretaría de Desarrollo Económico hay un apartado de fondos de fomento económico donde ya se designaba un 10% para madres, dándole preferencia a madres solteras y también para jóvenes. Ahí quisimos añadir un nuevo párrafo donde también fueron 10% para gente con discapacidad. Si me permite, déjame irme un poquito para atrás. Sí. Yo ahí en el Congreso me tocó crear la Comisión para Discapacitados, no existía. ¿Por qué empezamos a darle tanta importancia? Porque en mi distrito que comprende lo que es Nueva York, Camandería y Jalapa, fíjate que se me acercaba mucha gente, mucho discapacitado, y normalmente a este tipo de gente, la verdad, hay que decirlo, los hacen a un lado, los dejan al último. Entonces creo que era importante darle su lugar, que tuvieran voz, que tuvieran alguien que los escuchara en el Congreso. Entonces creamos la Discapacitados, que la preside la diputada Belén, está tu servidor y está Garrido como vocal. Hemos logrado, creo que grandes avances para este sector que es de vulnerables. Estamos hablando de más o menos un 4.5% de la población en Veracruz. Entonces creo que era importante ahí que tuvieran un espacio. Otra iniciativa que presenté, que creo que fue también un gran logro, fue de que antes de que Desarrollo Municipal otorgara un permiso de construcción, Desarrollo Urbano, perdón, antes de que se emita, tienen que venir los proyectos y los planos adecuados para gentes con discapacidad. Lo que pasa es que normalmente se emiten los permisos de construcción y después que ya esté hecha la obra, se empiezan a adecuar con las rampas, que el elevador, que en fin, los baños. En fin, fíjate que este fue un gran logro porque de hoy en adelante ya está aprobado en el Estado de Veracruz que ya cualquier construcción antes tiene que venir con las educaciones para discapacitados. Y bueno, con esta última ley que ahorita me preguntabas, fíjate que pues ya también un 10% va a venir para discapacitados para todo lo que tengan que ver en este sector, desde proyectos productivos, de repente tienen que hacer algunos viajes, necesitan materia prima, pues ya va a venir ahora, o van a estar contemplados con un 10% lo que se autorice en ese año para lo que es el Fondo de Fomento Económico en la Secretaría de Desarrollo en el Estado de Veracruz. ¿Qué tipo de proyectos productivos pueden presentar quienes presentan una discapacidad para poder acceder a este porcentaje de estos fondos? Específicamente entendemos que presentarán una discapacidad, la podrán acreditar, pero ¿qué tipo de proyectos son los más viables o los más recomendables presentar para concursar con esto? Sí, fíjate que la gente que se me ha acercado a mí son la verdad que negocios que no requieren mucha inversión, quieren poner, por ejemplo, una tienda de abarrotes chiquita ahí en su colonia, quieren poner una tienda de jugos, se me han acercado también varias, hay varias asociaciones en Jalapa, donde ellos mismos también producen prótesis, pero pues como tú sabes, pues para iniciar un negocio, pues siempre se necesita un capital inicial y desgraciadamente pues no cuentan y como te decía yo hace un rato y cuando van a pedir chamba, pues normalmente los hacen a un lado, no los hacen un caso, dejan siempre como última opción, entonces pues ahí por ese lado hemos estado luchando mucho para que se les dignifique y pues se les tome en cuenta, pero yo creo que eso es lo que más nos están pidiendo desde negocios pequeños en sus colonias de todo tipo y te comentaba yo que de las prótesis, ahora sí que como ellos mismos viven estos problemas, ellos mismos ya saben, de hecho hay algunas asociaciones que se nos han acercado porque ya quieren exportar, pero pues el capital como sabes, pues siempre ha sido pues un impedimento, yo creo que con este logro pues ya se les va a dar el apoyo necesario pues para que puedan emprender el negocio que ellos crean que sea el que más les convenga. Entiendo que hay preferencia también a la hora de poder concursar en este tipo de proyecto para accesar a los fondos de fomento económico, sobre todo para apoyar a grupos vulnerables tanto como mujeres, madres solteras, jóvenes, ¿no? Así es, fíjate que ahorita que decías de madres solteras, lo que es Jalapa y lo que es el puerto de Veracruz, están entre los, ahora sí que se pelea en el primer lugar donde hay más madres solteras, entonces también, bueno, este es otro rubro donde también, bueno, a mí cuando me tocó la parte de la alcaldía, es un rubro donde hay que atender mucho, mucho, hoy en día la madre soltera pues le toca hacer la de padre y madre, y pues siempre tiene un problema ahí para poder salir adelante, pero bueno, ese será otro tema que también lo traemos ahí en proyecto para apoyar también este sector, que lo que es Jalapa y Veracruz es donde más madres solteras, tenemos el estado de Veracruz. Pues te agradezco David Velasco Chedragui, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, por platicar con el auditorio de En Contacto, sobre todo en esta iniciativa importante, sobre todo que viene a, le viene bien y beneficia a personas con discapacidad y grupos vulnerables, de acceder a estos pollos, a estos fondos de fomento económico en Veracruz, cuando más se necesitan, cuando la crisis se está apretando, ¿no? Sí, así es, bueno, aprovecho el espacio, si me lo permiten, para invitar a cualquier tipo de asociación de discapacitados, que presenten proyectos, que tengan, pues, de todo tipo, ¿no? a veces tienen problemas legales, en fin, cualquier tipo de necesidad que se acerquen a la, al Congreso, ahí a la oficina del diputado David Velasco Chedragui, tenemos varios apoyos que a veces no los conocen, por ejemplo, a través del CODECIDED, que es mi comisión, que es la de Ciencia y Tecnología, hay ciertos apoyos también, para los que inician nuevos negocios, claro que hay que cumplir ahí algunos requerimientos, pero, pero la gente a veces no se entera, entonces, pues bueno, aprovecho para que toda esta gente se acerque, y tenemos también ahí algunos apoyos. Muchísimas gracias David, que tengas buena tarde, buen fin de semana. Gracias, te agradezco mucho, buena tarde. Buena tarde.